¡Hola! Los saluda de nuevo Pepe Derecho. ¡Hola! Soy Franca Verdad. Mire, Doña Franca, todas estas personas que están vendiendo aquí son trabajadores y tienen derechos laborales. ¡Ay, Don Pepe! Tengo tantos amigos, conocidos y familiares que trabajan así. Sí. Estos trabajadores no han tenido otra oportunidad de empleo y son los que se han visto más afectados por la pandemia. ¡Es verdad! Muchas personas se quedaron sin ingresos y con un alto riesgo de contagio sin tener ni siquiera acceso al sistema de salud. Eso ocurre en muchos países y por eso, Doña Franca, la OIT, en su Recomendación 204, pide a los estados que protejan a los trabajadores en la economía informal. ¿Y cómo, Don Pepe? Por ejemplo, los estados deben crear mecanismos dentro de los sistemas de seguridad social para que se incluya a este sector, porque el acceso a la atención en salud es un derecho humano fundamental. ¿Y qué más pueden hacer estos trabajadores para defender sus derechos? Algo muy importante es que estos trabajadores se organizen, formen sindicatos o asociaciones, los taxistas, los vendedores ambulantes, las empleadas domésticas, los transportadores, entre otros. Los estados no solo deben facilitar mecanismos para que esto ocurra, sino que deben reconocer estas asociaciones como interlocutoras en un diálogo social. ¡Claro, Don Pepe! Por ejemplo, los vendedores ambulantes organizados pueden pedir a las autoridades espacios más seguros y saludables donde ubicar su negocio. ¡Claro que sí! Los derechos laborales y la promoción de condiciones de trabajo decente deben aplicarse a todas y todos los trabajadores tanto en la economía formal como en la informal. Y la asociación, sindicalización y negociación colectiva son fundamentales para lograrlo. Los derechos laborales son de obligatorio cumplimiento porque son derechos humanos. ¡Conócelos y defiéndelos! ¡Hasta la próxima!